estáis atirando pero hay un frío del carajo ahí está el frío con el gacho preparando la otra pero estas son 22 y tira tengo la mano coge el agua para el video estamos atrás del pato de la casa pero ahí sube el frío se está moviendo mucho la pistola toh yo ya señores yo ya campo no 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 Gracias.